Recorrendo a Juli Me fui pa'l monte buscando guayabas Por la vereda del ocho y el dos Y aquí encontraré una casa dorada Esa guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y de tu vida me caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayabas ando yo De Brasil, José Rodríguez Buscando guayabas ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayabas ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayabas ando yo Buscando guayabas ando yo Que tenga sabor, que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba sal de morena Una guayaba que está bien buena Buscando guayabas ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Opuscando guayabas ando yo Cruzcando guayabas ando yo Buscando guayabas ando yo Otro solo de boca Uno, seis, ocho Y el piano, José Torres Juega, Joe Juega, Joe Juega, Joe También formando parte de las Estrellas de España A partir de la salida de ese tremendo bajista, hoy Valentín Trabajando con nosotros desde el año 1977 Es un placer y un orgullo presentarles a ustedes, a nuestro bajista Salvador Juega Salva, Salvador Juega, 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 Juega Juega, 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 Juega Juega, 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 Juega Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.